Recordar que esta ley en alguno de sus párrafos pues menciona que el peatón puede ser multado. ¿Esto por qué? Porque no es únicamente la institución y los organismos del Estado y la pobre DGC, pues en estos temas. El peatón tenemos que llevarlo a conocer, que tiene que esperar el transporte público donde se establezca, que tiene que cruzar donde se establece. Hace unos días el equipo de movilidad pues me muestra un vuelo de dron que se hizo en la intersección de Megacentro, donde está la estación de metro. Y la verdad que ver esto, usted cree que cuando el metro pues arroja esa cantidad de personas que tienen que cruzar la vía, usted cree que es una carrera de obstáculos. O sea, cuando todas estas personas se liberan, pasan entre los vehículos de cualquier manera. En algunos casos el motorista tiene que moverse para que el peatón pueda cruzar porque el peatón decidió cruzar por ese punto. No hay forma de que vayan a la intersección. El peatón seguro que implementamos aquí en la Lincoln con Kennedy, también como en la calle posterior de la UAS. Además, hemos tenido que canalizar al peatón a través de obstáculos. Hemos tenido que colocar vallas. Hemos tenido que colocar árboles, tarros y demás para que el peatón se canalice hacia la intersección. Cuando debería ser que por conciencia propia, tú vayas a la intersección que esté señalizada. Y hemos tenido que tomar medidas, específicamente la DGC, con aquellas intersecciones donde tenemos puentes peatonales. Ustedes saben que donde hay puentes peatonales, no se prepara la vía inferior para que el peatón la utilice. Lo que está condicionado para que el peatón cruce es el puente, no la vía inferior. Y entonces, muchas de estas intersecciones donde tenemos puentes peatonales, pues tenemos constantemente incidentes con peatones. Por eso es que es tan importante llevarlos a conocer, porque todos sabemos que es una cultura. Esta es una ley que, como siempre lo hemos dicho, cada artículo es un proyecto. Pero también es una cultura que, por ejemplo, para decirle un caso, yo no conozco otro medio de transporte que no sea nuestro carro de concho. Y miren que no soy tan jovencita, pero realmente no conozco otra cultura. Entonces, no debemos desesperarnos, pero sí debemos apoyar constantemente estas medidas que se implementen por parte de todos los sectores. Muchas gracias y esperamos, pues, que se integren en estas mesas, porque todos los aportes de ustedes para nosotros son sumamente importantes. Gracias. 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 Gracias.